¿Conocen el Edificio Ermita? Este edificio se construyó donde anteriormente se ubicaba la Quinta de Tacubaya, mejor conocida como el Triángulo de Tacubaya, hogar del matrimonio Mier y Pesado, con el propósito de generar ingresos a partir de la renta de las viviendas, con los que se apoyarían las obras altruistas de la Fundación Mier y Pesado. Con el paso del tiempo, el Edificio Ermita se ha convertido en un referente de la Ciudad de México, debido a su ubicación y a la emblemática publicidad en la punta del edificio. Dicho domicilio donde se ubicaba la Quinta de Tacubaya era Calle Real número 95. El predio era un terreno irregular cuyo vértice estaba frente a la llamada Ermita del Calvario. El lado poniente correspondía a la Calle Real, después Juárez y hoy Avenida Jalisco, y el oriente a la Calle Ermita o el Calvario, hoy Avenida Revolución. Al sur llegaba casi hasta la Calle de la Doctora, quien se conserva aún el nombre, y al jardín conocido como Alameda de Tacubaya. Este ícono de la arquitectura mexicana es propiedad actualmente de la Fundación Mier y Pesado, institución de asistencia privada creada por encargo de doña Isabel Pesado de Mier en memoria de su difunto esposo y del único hijo de la pareja. Hoy este edificio se encuentra en remodelación. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.